Ese año, la primavera, llegó inusualmente rápido a Kjong Song. Sin embargo, para mí, el invierno continuaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto está pasando otra vez? Hola, compañía Bugang. Habla Jang Ho-jae. La persona que estaba ahí, eras tú, ¿verdad? Jang Tae-san. ¿Quién es él? Recibí una petición para encontrar a un desaparecido. Trabaja conmigo. Aunque encuentres al asesino, dudo que vayas a poder con él. Tú eres como nosotros. Envíe a los Kurokos. Los que se atrevieron a venir, están a punto de morir. ¿Intentas asustarme o quieres protegerme? Tú eres el que puede morir. Si tú supieras los recuerdos que tengo de ti, sería mejor que no pudiera recordarte nunca. ¡No! ¡No! ¿De dónde estás? ¿Tú crees que la felicidad un día nos alcance? ¡Tno! ¡Tno! ¡Gracias!